Y vamos a escuchar a nuestro querido presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, flamante nuevo presidente, vamos a escucharlo, Diego Campal es quien va a ser el encargado de darnos la noticia, quienes fueron los ganadores de la edición 2021 de las Olimpiadas Nacionales de Relaciones Públicas. Diego, todo tuyo, todo el auditorio tuyo. Muchas gracias, Pato. Felicitaciones para vos y para Camila. Excelente conducción. Ya de acá, los Martín Fierro mínimo. La próxima, vamos a los Martín Fierro. La próxima, me sumo. Perfecto. Bueno, me sumo a las felicitaciones y a los agradecimientos. Suscribo lo que dijeron todos. La verdad que un placer trabajar con el equipo de Circo. Vengo de estar muy en la trinchera, ahí en la organización y sé todo lo que demanda, pero la verdad que la satisfacción que brinda esta actividad en este momento de anunciar a los ganadores vale todo ese esfuerzo. Me gustó mucho el concepto de Gaby Pagani, de que esta es una forma de darle la bienvenida a los estudiantes en su paso a la profesión. Negocié cuando dejé de ser presidente de la comisión para asumir la presidencia del Consejo, que yo iba a escribir el caso, que era un compromiso que tenía asumido con anterioridad, pero que me iban a dar este honor una vez más, que la verdad que es lo que más disfruto. Acá adentro están los resultados, sé que todos los están esperando, así que no vamos a perder más tiempo. Vamos a anunciar en primer lugar al ganador de la categoría Terciario. Para que todos sepan, Terciario compitieron tres instituciones, de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba. Vale la pena hacer un comentario también, una de las cosas que más nos preocupan a nosotros es la transparencia de todo este proceso. Los casos, los jurados los califican y los evalúan sin saber a qué universidad corresponde. Los materiales se entregan codificados, hay un código que corresponde a cada equipo y los jurados califican con ese código. Una vez que están todos los resultados y los puntajes de todos los equipos que participaron, recién ahí se hace el correspondiente, qué código corresponde a qué universidad. Así que la verdad que nos aseguramos que todo el proceso sea transparente. Así que bueno, ¿están por ahí los chicos de los terciarios? Debe haber mucha emoción. Bueno, vamos entonces. Anunciamos el ganador de esta primer categoría Terciario y el ganador es el Instituto de Estudios Superiores en Recursos Humanos de Santa Fe. Felicitaciones para ellos. Son los estudiantes Luciana Tomino, Celeste Barreiro, Martina Valdo Duarte y la tutora Mirela Hidalgo. Felicitaciones para todos ustedes. Y ahí creo que abrimos el micrófono de alguno de ellos, ¿no? ¿Hacemos eso? Sí, sí, sí. A ver. ¿Tete? ¿Están ahí? A ver, el equipo ganador. ¿Hay alguien del equipo ganador? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va Mirela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mirela Hidalgo, la tutora de las chicas. Bueno, en principio contarles qué emoción, no puedo ni hablar todavía, no podemos, estamos todavía tratando de caer. Bueno, quiero felicitar a las chicas que ahora enseguida también van a poder conversar y dar su visión, digamos, sobre esta experiencia. Y, bueno, quiero agradecer, por supuesto, al Consejo, que todos los años siempre nos brinda todo el apoyo para poder participar, no solo en las Olimpiadas, sino en otras actividades también que llevan adelante y que, como decían anteriormente, que, bueno, otros pares de otras provincias impulsan la federalización, ¿sí? Y de la profesión. Así que, bueno, bueno, ¿no? Tengo una emoción terrible. Felicitaciones, Mirela. Bueno, Luciana, Celeste, Martina, alguna de las chicas que quiera decir algo. ¿Alguna, alguien más? Bueno, vamos a ver más, entonces. Hola. Ahí estamos. Ay, no, no lo podemos creer, muy contentas. Fue una experiencia espectacular. De trabajo en equipo, de coordinación, de aprender, de poner en práctica todo lo que vinimos aprendiendo en estos años. Estamos muy contentas. Bueno, nosotros también. Felicitaciones para ustedes. Gracias. Entonces, ganan la categoría terciaria del Instituto de Estudios Superiores y Recursos Humanos de Santa Fe.